Viviana dio una gran sorpresa al convertirse en la primera mujer líder de la casa. Pero es momento de salvar a un nominado. Queda en placa, Jorge. Una decisión en que todo puede pasar. Y un hecho inesperado. Gran Hermano enviará esta noche y en forma directa a un participante a la placa de eliminación. Conocen más detalles en vivo. Hoy, a las diez y media de la noche. Por Televisión y las 24 horas por Pluto TV.